España. Guión María Pedraza y Jaime Lorente fueron pareja en la serie de Netflix Elite. Ahora, el romance salió de la pantalla, así lo confirmaron las fotografías que captó una revista española mientras se besaban en las calles de Madrid. La portada de la revista Cuore, muestra a Pedraza, de 22 años y Lorente, de 26, cariñosos paseando por las calles de Madrid. Beauty's Post on Instagram Los protagonistas de Elite, Juntos y Revueltos, la pareja de la serie que arrasa en Netflix también lo es en la vida real. Te ofrecemos las fotos que confirman el romance de María Pedraza y Jaime Lorente, vaya dos guapazos. Miguel Torres, uno más en el clan Echevarria. La relación de Paula con el futbolista va a viento en popa a toda vela, Daniela, hija de la actriz, la adora y su suegro, también. Solo falta decir, y el anillo pa' cuando, sonrisas terroríficas, hay famosos que deberían cuidar un poco más su dentadura porque de cerca son horripilantes. ¿Quieres saber quién debería pasar por chapa y pintura dental? Informe de moda, tus pies piden botines y estos son los que arrasan esta temporada. Cowboy, sesentero, tipo calcetín. Elige el tuyo. Almohadilla numeraco, almohadilla elite, almohadilla se ve a venir. www.cuore.es Barra entretenimiento Barra elite Jaime Lorente María Pedraza Novio Realidad Fotos Exclusiva Post Zared Vair Revista Cuore Arroba Cuore 1 Octubre 24 2018 At 7 30 Atómetros Pédez Los caminos de los actores se cruzaron hace algunos años cuando rodaban la serie, La Casa de Papel, hasta que ahora, coincidieron en el nuevo fenómeno de Netflix. Marina y Nano, los papeles que representan, catapultaron su carrera a la fama mundial. Pedraza pasó de 30 mil seguidores en Instagram, a 2 millones en tan solo un año. Por su parte, Lorente tiene casi 4 millones de admiradores. Los protas de almohadilla elite, juntos y revueltos. La pareja de la serie que arrasa en Netflix también lo es en la vida real. Tenemos las fotos que confirman el romance de María Pedraza y Jaime Lorente. Y además, Miguel Torres ya es uno más en el clan Echevarria. Pic.twitter.com barra cox1 pthzs, revista Cuore, arroba Cuore, octobre 23, 2018 precisamente, es en Instagram donde la pareja muestra esa complicidad. Ayer en el preestreno de Almohadilla Animales en Collar Gracias por compartir tu arte y sensibilidad con el mundo, escribió Pedraza en una de sus últimas publicaciones, en referencia al director J. Linares por su último trabajo. Y en la mejor compañía, agregó la actriz junto a una fotografía donde aparece con Lorente. Seguirán trabajando juntos los caminos profesionales de Pedraza y Lorente volverán a cruzarse. Ambos protagonizarán un nuevo proyecto cinematográfico, ¿A quién te llevarías a una isla desierta? La segunda película de J. Linares, que en 2019 se estrenará en Netflix. Las seguidores de la serie comentaron la noticia en redes sociales, mostrando que al igual que Nano y Marina, Pedraza y Lorente son su nueva pareja favorita. Guión redacción os he dicho ya que desde que vi el CDP soy super máxima de María Pedraza y Jaime Lorente, ¿vale? Pues me tomaban como loca. Y ahora, de este barco no me bajan a dpik.twitter.com barra subfobnis, paubola de cristal volcán luna en cuarto creciente, arroba mi me abocados, octobuver 23, 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!